El desgarrador posteo de Alejandro Garnacho confirmando que jugará la fecha FIFA con la selección argentina. Alejandro Garnacho confirmó este martes que se perderá los amistosos con la selección argentina a fines de mes. El jugador del Manchester United publicó un mensaje desgarrador en redes sociales donde revela el dolor que siente por ausentarse varias semanas. Garnacho sufrió un golpe en el tobillo durante el partido del United con el Southampton. Por la Premier League, y estará varios días de baja hasta poder volver a pisar un campo de juego. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el prometedor atacante de 18 años confirmó que no podrá estar en los partidos del campeón del mundo contra Panamá y Curaçao del 23 y 28 de marzo, respectivamente. Manchester United todavía no publicó el parte médico oficial pero según trascendió en la prensa inglesa. Garnacho sufrió una lesión en el ligamento del tobillo derecho y el tiempo de recuperación sería de entre 4 y 6 semanas. El mensaje que publicó Alejandro Garnacho en sus redes sociales confirmando que se perderá la doble fecha FIFA con la selección argentina. Estoy decepcionado de perder la oportunidad de estar con mis compañeros de la selección argentina en lo que hubiera sido un gran y orgulloso momento para mí y mi familia. Me aseguraré de volver más fuerte que nunca, publicó el jugador que milita en el fútbol inglés en redes sociales. La selección argentina regresa al país luego de la consagración en el Mundial Qatar 2022 y el público argentino está ansioso para conseguir entradas para los dos amistosos que jugará la escaloneta. En las próximas horas, AFA anunciará cuándo y cómo se conseguirán las entradas. Lo que se sabe hasta el momento es que los tickets se pondrán a la venta en la plataforma de Portic.com. Entre este martes y miércoles se comunicará desde las redes oficiales de la selección que están disponibles las entradas para recibir a los campeones del mundo una vez más. Lo que se lee ahora.